No lo dudes más, si estás buscando un auto nuevo, Puelo es confianza total. Te esperamos en Diagonal Caplaro 1362 o en PueloAutomotores.com Esta, señoras y señores, es la municipalidad que nos dejó la gestión anterior. En la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a dichos del intendente anterior, quedaban 5 masas salariales para la nueva gestión. En vista de las deudas encontradas, existe un faltante de 7 masas salariales. Se recibió una deuda de 16 millones de pesos, la cual queda por contatar. La Secretaría de Servicios Públicos, el Estado de la Flota Municipal y Situación General. Nos encontramos con unidades descuidadas, fuera de servicio y en muchos casos imposibles de recuperar. En el área vial tenemos maquinaria que se utiliza para el mejoramiento de calle, entre otros trabajos y como palas mecánicas, retroexcavadoras, montoniveladora, etc. Hoy solo se encuentra en funcionamiento el 25% de esa maquinaria. De los camiones recolectores, solo 4 funcionan en su totalidad. Los empleados no cuentan con ropa adecuada como calzado, guante o ropa para el frío. De la flota municipal hay 22 vehículos que se encuentran fuera de servicio. En repuesto para reparación de la flota se encuentra una deuda que asciende a 15.770.244. El lavado de máquinas de alta presión se realiza durante todo el año al intemperie, sin provisión de ropa de trabajo adecuada. Se encontró vertido de combustible y aceite en desuso en la red pluvial. O sea, se lava y se tira a la red como si nada, porque no están los elementos adecuados. La subsecretaría de gestión de residuos del vertedero municipal. No hay iluminación interior en todo el predio por el mal estado de las cables. El domo, cámara de seguridad del predio, se encuentra sin energía por la misma situación. O sea, es tierra de nadie, donde a la noche se roban lo que hay. Hay mucha gente que va a vender droga. El vertedero hoy es la desidia. El alambrado, la cámara de seguridad, ni iluminación. La báscula no funciona. Elemento fundamental para pesar la basura. ¿Cuánta basura tiran? Que viene hasta Inahuapia a tirar la basura acá. La imposibilidad de cobrar el control de ingreso debido a la implementación de un sistema que no funciona ni es operativo para el contribuyente. No existe el cobro. Los lugares para el refrigerio, las famosas covachas, no son dignas para los trabajadores. Ustedes saben lo que son las covachas. Las covachas son pedazos de camiones rotos, cajas rotas, donde la gente arma ahí para poder desayunar o merendar. Nosotros vamos a cambiar esa situación. El galpón de la RB solo tiene dos máquinas funcionando. La cinta traportadora, que es la más importante para realizar el proceso de reciclado, hace un año que no funciona. El movimiento de residuos y tareas de asentamiento lo realiza una empresa privada, a la cual se le adeuda un total de 56 millones de pesos. 56.614.063, con 22 la deuda que le demos a la empresa. Voy a la Secretaría Legal y Técnica. Hay más de 10.000 juicios que se han caído por falta de movimientos procesales. Se impulsaron, son juicios que la gente debe pagar porque son moras, pero como no se movió, se cayeron. Por lo tanto, esa deuda no está. En la Secretaría de Turismo tenemos una deuda de 7.200.000 pesos. La Dirección General de Cementerio Municipal, el lugar de trabajo, terreno colapsado del del 2004, no hay nichos. Hay 20 fosas disponibles porque van sacando los restos humanos más viejos y los van poniendo en un osario, van poniendo bolsas, y los identifican con el nombre y dejan esa fosa para otro. Y así, ¿no? No tienen los trabajadores ni luz, ni gas, ni artefactos correspondientes como para poder pasar una jornada. Y de hecho, la última, los otros días, por la falta de organización, no trabajaban sábado y domingo. Así que prohibido morirse sábado y domingo. Estas son las cosas que nos pasan. La Secretaría de Deportes, falta de vestimenta para el personal, herramientas de trabajo, lo que se está utilizando son propias de los empleados. Faltan computadoras, impresoras, papelería en el área administrativa. Su Secretaría de Acción Social, se encuentra en una situación crítica del personal y las condiciones en las cuales los trabajadores se desempeñan. Hay poco personal en los espacios y tienen poco mantenimiento. Yo le pido a la población que nos acompañe. Porque si hay algo que voy a tener en cuenta es la falta de privilegio. No voy a darle privilegio a nadie y voy a necesitar que todos me acompañen.